El culebrón del pequeño Nicolás, que ni es pequeño ni es Nicolás, continúa y suma y sigue y cada día más. Sepan ustedes que su abogado ha hecho unas declaraciones hoy al periódico Expansión en las que dice Francisco Nicolás colaboraba con el CNI aunque no estaba en nómina ni tenía horario. Esto lo dice Víctor Sunkel que es abogado penalista, representa a Francisco Nicolás y también dice cosas tan sorprendentes que vamos a analizar ahora mismo como esta. El rey Juan Carlos era quien llamaba a Francisco Nicolás y dice, el periodista le pregunta, la periodista en este caso, Mercedes Serrayer, le pregunta, pero ¿y de qué hablaron? Y dice, al monarca le preocupaba la imputación de su hija. Esto es una entrevista que hace a toda pastilla este periódico económico hoy y que nos deja perplejos, o sea que según el abogado de Francisco Nicolás sí estaba, era un colaborador del CNI, lo reitera. Les voy a presentar a Anaí Gracia que es redactora del Confidencial y especialista en Francisco Nicolás. Anaí, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Algo que decir sobre esta cuestión de la colaboración con el CNI? Bueno, es lo que mantiene el chaval, entonces es su abogado. Si el abogado no dice que el chico colaboraba con el CNI, aunque no hay ningún papel que lo acredite, es la única persona que puede darle validez a lo que dice él, por eso es su representante. Ya, pero, hombre, después de haber hablado del director del CNI esta semana, hemos recogido aquí sus declaraciones diciendo que es que, vamos, que es que ningún servicio secreto podría tener a alguien como a Francisco Nicolás, pues realmente volver a la carga con esto, con esto y otros detalles que les pido que vean. El pequeño Nicolás habría falsificado informes del Centro Nacional de Inteligencia de Zarzuela y de Vicepresidencia. Cortaba y pegaba el contenido falso en su casa del barrio madrileño de Chamartín y ni corto ni perezo solo llevaba después a una conocida cadena de reprografía, sin que los empleados sospecharan nada. Según publica Hoy el Mundo, fabricó uno de los documentos con la firma falsificada de Soraya Sáenz de Santa María. Para prometerle al promotor inmobiliario José Luis Núñez que lograría el indulto de su hijo y del expresidente del Barcelona, condenado por el Tribunal Supremo a dos años y dos meses de cárcel. Eso sí, intentó hacerlo a cambio de dos millones de euros. También amañó informes de Casa Real con el mismo objetivo. Fabricaba sobres de alta calidad con el logo de las tres instituciones. El joven de 20 años, que se hace llamar un Charlie del servicio del espionaje español, consumaba así sus labores de tráfico de influencias y estafas para conseguir comisiones de la mano de una buena cantidad de empresarios. A uno de ellos le cobró 120.000 euros por las labores de intermediación que jamás realizó o que dejó a medias. No se atreven a denunciarlo solo por vergüenza. Esta foto aún pesa sobre el presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández. Ayer confirmó en el cascabel que conocía a Francisco Nicolás y que le pareció un chico educado. El señor me invitó una vez a su chalet, que está acercado a un restaurante mío, a tomar una Coca-Cola y una ensaladilla rusa, que me las pidieron dos filipinos que tenía allí. Y luego yo iba a ir al fútbol, le dije que lo iba a llevarlo. Y bueno, eso creo que fue la última vez que yo casi le vi, que fue en el mes de abril. Cree que es un chico hábil y más listo de lo que pensaba. Bueno, pues ahí tenían ustedes a Arturo Fernández, que anoche estuvo en esa intervención telefónica en el cascabel, hablando precisamente de esa casa en el viso que le habían cedido a Francisco Nicolás, algo inaudito. Anaí, tú tienes el contrato. Sí, nosotros... ¿Quién y por qué le deja esa casa? Nosotros hablamos con el empresario que le pagaba la casa, que es Asistencia y Consultores de Obra, ACO. Es un pequeño empresario que se dedica a hacer reformas de casas, ¿no? Entonces él nos llamó y nos dijo que... Él había hablado con Nicolás, el chaval le había dicho que necesitaban un sitio, un centro de operaciones para impresionar a sus interlocutores, que eran personas a las que Francisco Nicolás iba a presentar a este empresario para hacer las reformas de sus casas. Entonces el hombre lo vio, dice que había ido con él a actos del Partido Popular, en los que pudo comprobar cómo grandes políticos saludaban al chico y le llamaban, ¿qué tal Fran? ¿Cómo estás? A ver cuándo vienes, si nos vemos. O sea, que él ahí vio que efectivamente este chico era uno más dentro del partido, por lo menos es la impresión que le dio. Y entonces accedió, el chico fue el que gestionó la casa, le dijo, mira, pues este es un sitio espectacular, aquí podemos venir, te voy a traer, vamos a sentarnos, este va a ser tu despacho, este va a ser el mío. Y entonces pasaron los meses, pasaron los meses, él le estaba pagando 5.100 euros mensuales y nunca en un año llegó a cerrar ninguna reunión con este chico en esa casa. Dice que se pasó tres o cuatro veces, dice que hablaba, le llamaba todas las semanas y que siempre tenía una excusa, le decía que se iba de viaje con la vicepresidenta, que en una semana iba a llamarle porque había una empresa extranjera que le iba a comprar su empresa, llegaba la semana siguiente, no venía a la empresa, ni venía Francisco Nicolás, ni nunca vio nada. Pero en una forma de tirar el dinero tienen algunos, ¿no? Pues sí, yo estoy sorprendidísima. Yo también le dije que no me podía creer, pero un año seguido pagándole y me decía que es que tiene una capacidad, de verdad, que es que si no... Bueno, pero que siempre ha habido estafadores en España, siempre ha habido charlatanes y siempre ha habido vendedores de humo y esto en España... Pero no sé si están jóvenes o no, yo lo que no entiendo es por qué hay medios de comunicación que están dando semejante protagonismo a los delirios de este tío, porque hoy publica la prensa que falsificó en una imprenta unos documentos con la firma de la vicepresidenta, etcétera, etcétera, para intentar estafar a este... a... a Puyol o... Sí, 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 sí. Entonces, o sea, este tío es un... vamos a decir presunto... Pero en este caso era Núñez. Ah, Núñez, era Núñez. Vamos a decir presunto de momento porque no está con... Pero que no se lo creyeron. Pero tiene toda la pinta de que lo que es es un estafado. Pero la vamos a decir que presunto... Ahora, de ahí a creerse que el rey de España llame a este sujeto para preguntarle nada, o sea, yo no me lo creo y a lo mejor me tengo que tragar mis palabras y reconocer que es así, pero yo hoy por hoy me niego a creer que el rey don Juan Carlos o el rey Felipe, me da igual cualquiera de los dos, le haya llamado a este niñato para pedirle nada. No me lo creo, sencillamente. Una de las anécdotas que utilizaba, una de las anécdotas que utilizaba es precisamente... ¿Tú te lo crees, Anaí? No, yo no me lo creo. Llevaba papeles supuestamente oficiales, siempre te dicen las personas con las que intentaba negociar que siempre iba con una carpeta, tal, donde se veía algún sello, pues de Moncloa, de vicepresidencia, ¿no? Falsificado. Claro, era una parte más de esa fantasía, ¿no? Para poder impresionarles y decirles, no, si yo soy asesor de vicepresidencia, claro, tú ves unos papeles de Soraya... Pues precisamente la policía se ha incautado de una serie de documentos con el anagrama de Zarzuela, con el logotipo de presidencia de gobierno, de vicepresidencia de gobierno y todos esos documentos, el abogado... Claro, lo que dice el abogado es que están pixelados y que no se han usado y que el abogado, claro, tiene que defender a su cliente. Está acusado el joven Nicolás, está acusado y claro, está ahí en un proceso penal, luego algo ha hecho cuando está ahí. Entonces tiene una usurpación de funciones, estafa y falsedad en documento. Falsedad en documento, el abogado dice que están pixelados, que eso no se ha usado. Usurpación de funciones, dice que le dejó en libertad a la jueza, precisamente porque no vio ninguna usurpación de funciones, porque él no había actuado en nombre, nunca en nombre de nadie. Y estafa, parece que no hay la acusación del supuesto estafado, por lo que dice el abogado. Entonces no hay acusación de estafa, por tanto, si no hay acusación de estafa y el fiscal pues tampoco acusa... Pero es que después de su declaración judicial, él sí está reconociendo en los medios que él sí actuaba en nombre de él. Yo creo que sí está usurpando... Pero no hay empresarios que no, 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 en nombre de él sí, como comisionista. Es decir, más allá, yo lo que quiero decir es, y me lo tomó Isabel prácticamente a cachondeo, es decir, yo no solo no doy crédito de que no le haya llamado el rey y tal, sino que suponiendo que fuera de verdad un Charlie, que no sé lo que es, del CNI, y que estuviera contratado y que no fuera un vulgar estafador, yo creo que tendrían que haberle despedido de inmediato, porque ni resolvió el grama secesionista catalán, ni dejó de imputar a la Infanta, que se le imputó... Hombre, claro, pues porque todo es una majadería, no tiene ningún sentido. Pero en el CNI todo es secreto, y además hay una cosa que nos dijo una vez un psiquiatra, que este chico primero se le catalogó como megalomaníaco delirante, esa fue la primera, y luego dice que han ido evolucionando, porque parece que no estamos en un caso de enfermedad, sino que él apuntaba como un caso de, digamos, delincuencia, de caladura delincuencia. Gracias.